El día de ayer por la tarde que la cuenta de Twitter arroba Ale Jurador, que pertenece a Alejandro Jurado, padre de Paola Jurado, una chiquita que está entre quienes fallecieron en el colegio Repsamen, pues ya hace prácticamente cinco meses con motivo del temblor del 19 de septiembre. Fue dada de baja luego de que él emitiera algunos tuits en los que exigía respuestas a autoridades sobre la muerte de 25 personas en ese sitio. Tengo a Alejandro Jurado en la línea telefónica. Alejandro, me da gusto saludarlo. Buenos días. Pascal, buenos días. Gracias por permitirme un espacio en tu... Por supuesto, nos preocupó mucho saber que esto había sucedido porque no parece haber otra explicación de la suspensión de esta cuenta de Twitter que lo que usted estaba poniendo en esa cuenta, que es básicamente pedir explicaciones ya con mucho tiempo de demora por parte de autoridades, Alejandro. Sí, es correcto. Realmente fui atacado en determinado momento señalado. Esto no es político. No estamos señalando ningún partido político, pero sí vamos a señalar oportunamente a los responsables. También estamos pidiendo al procurador, tal como tuvimos una reunión con él, que invita y cita a los funcionarios públicos involucrados. Y como le comento, esto no es político, no es un señalamiento a algún partido. Si es a la gente que está involucrada, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, que es prácticamente la que reservó toda la documentación que fue durante su gestión, para que sus funcionarios, tanto ella, no se vean involucrados. De eso nos centramos también. Esta mañana había un trabajo periodístico del reportero Carlos Jiménez, que dice que cuando aún era jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, pues esa delegación clasificó como de acceso restringido en modalidad de reserva toda la información relacionada con los expedientes de construcción y ampliación del colegio Repsamen, en el que fallecieron 19 niños y 7 adultos. Yo le pregunto, Alejandro, ¿qué es lo que quiere ocultar la delegación Tlalpan? Quiero pensar que es todas las emisiones, toda la negligencia que realmente hubo en este caso, de haber sabido que esta escuela operaba sin permisos, que había un departamento en la parte de arriba, que había camas en un colegio, y que propiamente las autoridades fueron omisas en clausurar en su momento. Yo le inscribí a mi hija, porque propiamente ese departamento fue lo que mató a asesinos, mejor dicho, a todos los niños. En este caso de la delegación Tlalpan, pues si hay funcionarios que en su momento no hicieron lo debido, uno como ciudadano quiere poner una puerta o una ventana, y las autoridades están en ese mismo momento clausurando. La señora operó, hizo más pisos y nadie hizo nada. La delegación no hizo nada. Y por cierto que... No, no, dígame usted. No es solamente el colegio Repsamen, estamos hablando del Tlalpan de Monterrey y estamos hablando de más construcciones. Pero en específico, el colegio, toda la información ha sido negada por parte de la señora, y pedimos al procurador que cita a la delegada para que ve la cara y entregue la documentación. Porque yo lo he hablado de esta manera, es un conflicto de interés por parte de ella, que no se ve a conocer, la verdad, que nosotros somos las víctimas. Y así como yo tuve que dar la cara, y tuve que ir a reconocer a mi hija, invito a que viajemos, que vaya a la PJ a declarar. Además de que entregue la documentación que ella está ocultando. Y obviamente lo hace para proteger a Mónica Villegas, porque de cierta manera, el que no tocara el colegio, créanme que eso no es da gratis. Para no tocar a alguien que necesita dinero, y eso se llama corrupción. Bueno, pues sí, estaba yo leyendo también una columna escrita por nuestro colega periodista Héctor de Mauleón esta semana, que hace toda la relatoría, todo lo que ocurrió desde septiembre de 2016, cuando empezó a ser esta escuela, pues sujeta de observaciones, con motivo del tránsito que se había dado en la semana, porque muchas escuelas abrieron ahí, y se empezó a notar que había muchas irregularidades en la escuela. Es decir, desde septiembre de 2016, un año antes, si se hubiese hecho bien el trabajo, si la autoridad hubiese hecho lo que tenía que hacer, ¿pudo haberse evitado lo ocurrido en la escuela Enrique Rebsaman, Alejandro? Es correcto, la delegada tuvo la oportunidad de consultar en el colegio, no lo hizo. Y si no lo hizo es por algo, porque cubre a alguien o tiene algún interés. Pues, Alejandro, ahora vemos que una cuenta de Twitter que usted utilizaba para hacer una exigencia perfectamente justificada a la autoridad, para que se revele la verdad, y para que se haga lo que se tiene que hacer ya, desgraciadamente, a toro pasado, pues ha sido suspendida. ¿La red social le ha dado alguna información a usted de por qué le suspendió la cuenta, cómo ocurrió esto y cuándo se la va a reactivar? Yo soy respetuoso, ya levanté una queza, en este caso, espero que Twitter me regrese la cuenta. Entiendo que señalas a los intereses y a los involucrados, y como te comento, lo señalaremos oportunamente, llámese los DRO, llámese los funcionarios de diferentes dependencias, y estoy seguro que muchos van a actuar de manera responsable, algunos, a lo mejor como Claudia Sheinbaum, que dice que tiene la conciencia presuncida, ya no podría dormir con el asesinato de varios niños, porque realmente no fue un asesinato lo que hicieron. El colegio no se debía haber caído con los niños. El colegio a lo mejor sí estaba mal, y de hecho lo señaló el director de SINAPREP, todas las anomalías que tenía, pero el colegio no se debía haber caído con niños. El programa de protección civil estaba mal, y no hizo nada a la derivación. Alejandro, cuente con nosotros lo que podemos hacer en términos de otorgar espacio para que se mantenga viva la memoria de las personas que ahí fallecieron, entre ellas su hija Paola, y también para las exigencias que hace la familia, los deudos, para que esto que ocurrió en la escuela Repsamen quede perfectamente aclarado y se deslinden las responsabilidades. Si por el momento no hay espacio en esa red social, aquí cuenta usted con él, Alejandro. Con Pascal, le agradezco a todos con el espacio que nos ha dado, y también le agradezco al bufete de Fuentes León por todo lo que también nos ha brindado. Estamos en comunicación, Alejandro, gracias. Le agradezco, gracias. Gracias, Alejandro, jurado padre de Paola Jurado, una de las niñas víctimas del derrumbe del colegio Enrique Repsamen hace ya prácticamente cinco meses.